Me levanto y me levanto con la noticia muy, muy importante que el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo acto de presencia con la doctora Claudia Chimbón Pardo para revisar temas muy, muy importantes sobre el tren interoceánico. Un dato muy, muy importante porque este desarrollo va a generar grandes, grandes incentivos a la nación. Va a servir como la nueva ruta de la seda. Va a ocupar el 1 al 2 por ciento del tráfico marítimo de todas las mercancías que se generen en el mundo. Pues hace mucho dinero, mucho dinero que es el 1 por ciento. Bastante. No, no, no tienes la menor idea. Es montañas, montañas de dinero. Afortunadamente es un es un desarrollo encauzado por la 4T, financiado por la 4T y derivado de la 4T y que va a estar al resguardo de la 4T. O sea, no va a haber una empresa privada que se encargue de administrar los recursos que cruzan. Dicho, dicho páramo, si así lo quieres llamar. Y esto va a generar que el gobierno está al pendiente de lo que está entrando y saliendo, de lo que se queda, de lo que se reparte y por ende de estar diciendo vengase papi, vengase para acá. Aquí queremos, queremos, acuérdese que hay cuota para pasar. ¿Y qué crees? Ese dinero, el dinero se lo va a quedar el gobierno. Y obviamente, en manos, en manos de un buen gobierno, esto significa gran, 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 gran desarrollo, gran, gran sustento. Apoyo a los programas sociales, incentivo a medicamentos, farmacias, hospitales, guardia nacional, seguridad, estabilidad, inteligencia, diría el presidente Andrés Manuel. Ya no existe eso del CICEN, ahora es la inteligencia, la inteligencia de la 4T, de la 4T. Y entre todos estos, tenemos que destacar el hecho de que es gracias, gracias a que el pueblo se identificó con un proyecto y no se dejó guiar por 200 pesos cada sexenio. El pueblo estaba cansado, estaba harto de todo este inconveniente que se le estaba causando y fue el mismo pueblo el que salió de la ignorancia y hoy es el mismo pueblo el que hoy reclama continuidad al proyecto de nación a pesar de que la oposición dice que todo es culpa del pueblo porque nos están culpando. Ya no es culpa de la 4T, ni mucho menos de Andrés Manuel, es culpa tuya, dicen los de la oposición, porque no sabemos a dónde nos están llevando estos de Andrés Manuel y Claude Chambon Pardo. Nos llevan al despeñadero, a Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador. Tú déjalos que digan, déjalos que digan. Entre estos temas muy, muy relevantes, ayer estábamos haciendo mención de un dato muy importante porque es fin de semana y es... Y quiero compartirte lo que se está dando, se está dando grandes participaciones en el mercado, estamos siendo la mano invisible de este mismo mercado. Para los que son nuevos, lo voy a explicar rápido en el canal, la mano invisible somos nosotros, nosotros controlamos el mercado a través del uso y desuso de la compra de bienes, productos y servicios. Pero ha habido momentos en la historia donde estos bienes, productos y servicios han quedado en manos de muy pocos y esto mismo ha generado que estos muy pocos se organicen entre ellos y fijen precios de bienes, productos y servicios obligatorios como la gasolina, poniéndole altos costos como la reforma del presidente Enrique Peña Nieto. Y el día de hoy, damas y caballeros, les tengo la noticia de que nosotros empezamos a entrarle al mercado, vamos a empezar a trabajar un poco con el tema de los hidrocarburos, vamos a empezar a administrar los mismos. Se me cayó, aquí tengo una manchita, disculpen. Y de qué forma te preguntarás, Dos Bocas está vendiendo gasolina, ya está refinada, harta gasolina, harta, o sea, no tienes la menor idea, mucho, 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 mucho derivado del petróleo. Este mismo derivado, la gasolina, se está vendiendo en el mercado en toda la zona sur de México y se está vendiendo a un costo razonable, un precio razonable, un precio donde el mercado dice, ay, güey, ¿qué está pasando? ¿por qué no me están comprando? Se asoman y dicen, ah, es que Pemex está vendiendo más barato que yo y por ende nadie me está comprando a mí porque por ende hay más margen de ganancia para los demás. Ah, y tenemos un, por ejemplo, Oxo Gas, haz de cuenta. Oxo Gas está prefiriendo en la zona sur de México comprarle a Pemex que comprarle a Shell o Chevron. Y esto obviamente le está causando un conflicto de interés a Shell o Chevron. Y obviamente, pues no es justo, dicen, estas competencias insanas donde el gobierno y todo el presupuesto del ciudadano se mete para aplastar a todos estos conglomerados satánicos que nos buscan lastimar a través de la venta de bienes, productos y servicios caros. Yo no tengo ningún problema con el capitalismo, al contrario, yo soy muy capitalista, muy, muy capitalista para los que saben. Yo consumo muchos temas, mucho, 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 mucho de China, mucho de China, muy barato, muy barato. Y calidad, te están trayendo calidad. Entonces, a mí me gusta el capitalismo porque puedes acceder a cosas que de otras formas no podrías acceder. Pero dentro del capitalismo yo a mí también me gusta ser accionista de ciertos bienes, productos y servicios. Esto no me canso de decirlo. Pemex es mi empresa. Yo soy socio accionista de esta empresa. Tenemos al ingeniero Europeza cuidando el encargo de todos los mexicanos, socios accionistas. Todos somos socios accionistas de Pemex a través de la recaudación fiscal y de los impuestos. Es que Pemex es parte de nosotros. Es parte de... Nos ayuda, nos ayuda mucho Pemex a controlar los precios del mercado. Ya lo hemos explicado. Y a mí me gusta el capitalismo porque me da la oportunidad de juntarme con 35 millones de mexicanos, votar por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo utilice el dinero de todos los mexicanos para entrarle al mercado y adquirir bienes, productos y servicios a precios razonables, competitivos y obligar a los demás a que bajen sus precios o que los estabilicen o que den mejores calidades en los bienes, productos y servicios. A mí me gusta el capitalismo, sobre todo cuando le hallas. Cuando le hallas y le entiendes que no existe eso de la mano invisible y que tú eres tu propia mano invisible y que tú eres el que fija los precios de los bienes, productos y servicios en el mercado. A mí me agrada el capitalismo. Yo no estoy en contra. Hay quienes dicen que el presidente Andrés Manuel es contracapitalista, que Claudia Sheinbaum Pardo nos va a llevar a Cuba. Tú diles que sí, tú, 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 tú insiste. Sí, claro, ajá, 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 todo bien, todo bien. Y cuando te pregunten por qué, pues porque, pues obviamente. Ay, les inventas algo, no les, no les, no les tengas que explicar. Es gente sin dos dedos de frente, no tienes por qué explicarles nada. Ellos creen que Cuba y Venezuela es, 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 es socialismo y así, ¿no? No se les olvida que tienen bloqueos económicos por parte del capitalismo porque no dejaron privatizarse todo el país. Pero bueno, hazlos a entender, hazlos a entender. Entonces, pues Pemex empieza a vender la gasolina. Tenemos nuestros bancos del bienestar. Tenemos nuestros aeropuertos. Tenemos nuestros trenes. Tenemos nuestra banda transportadora, nuestra nueva ruta de la seda. Tenemos nuestras farmacias. Y todo esto es gracias al capitalismo bien focalizado, utilizando los recursos de la nación para favorecer a la nación, no unos cuantos. Entonces yo estoy a favor del capitalismo. Qué bueno que existe, me da gusto que existe el capitalismo. Y sobre todo, me llena de orgullo saber que soy parte de la 4T y que la 4T utiliza el capitalismo a favor del pueblo mexicano. Comentarios.